Entendemos que obviamente si están dadas las pruebas, como este es un caso que se ha hecho público en cuanto a la discriminación y hasta desfenestrar, digamos, a ciudadanos paraguayos que trabajan acá en Formosa o que van y vienen, digamos, por estar muy cercana en nuestra ciudad capital con Alberti, bueno, haremos las presentaciones ante los organismos que tengan competencia tanto administrativa como judicial. En este caso me parece que la delegación de Ley Nadi en Formosa va a jugar un rol fundamental para que se dicte una... ellos normalmente dictan disposiciones donde establecen sanciones no solamente de carácter administrativo sino también por allí económicos y tratándose de un funcionario del Gabinete Nacional como es el Ministro de Agroindustria con estas desafortunadas apreciaciones que mucho se habla hoy, digamos, de que tenemos que dejar de lado el seguir agrandando la grieta de la cual tanto se habla, digamos, en nuestro país pero que en realidad no somos nosotros los formoseños los que estamos, digamos, poniendo los elementos o las declaraciones como para que esto se amplíe, no, para nada, es decir, nosotros buscamos justamente la unión, el respeto y fundamentalmente de que se apliquen las normativas que están vigentes acá si el señor Ministro de Agroindustria, es decir, tuvo una conducta que encuadra en una normativa que implica tener alguna sanción, bueno, es decir, Ley Nadi lo tendrá que responder a través de sus resoluciones o disposiciones correspondientes y la justicia federal también u ordinaria, veremos dónde haremos la presentación pero vamos a seguir el caso muy de cerca